32 minutos, le va pegando largo Rochetto hacia adelante, hace corre el gol, viene para Otormin, devuelve Polenda, va a saltar Jonathan Rodríguez, deriva para el public, que toca para Zavala, si queda con él, ya sobre el sector derecho, hace corre Zavala, que va a enganchar, engancha y acaba, va a tocar para Otormin, peligro, hace va Otormin, saca el centro, el gol, 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 enganchó como en el barrio, como en el campito, tan uruguayo, tan marcado en el país, mi viejo, se lo vio encortado y entró el gol, que le pegó arriba contra el vertical derecho, a los 33 minutos, por eso que están ahí, por eso que hicieron kilómetros, y los que se rompen la garganta, en el país aleste, en el país tricolor, el colo, mi viejo, que le pegó abajo contra el vertical derecho, a los 33 minutos, se me rompe la garganta, se me rompe la curva vocale, el grito de gol se posa, nacional, empata, el colo gol, el colo Ramírez, mi viejo, nacional, uno, Unión uno, unión uno, el colo gol, el colo gol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, el colo lo pudo haber liquidado acá en el parque central y quedó en deuda, pero lo liquida, creo yo, que liquida la clasificación acá en Santa Fe, era fácil relativamente, porque se la sirvieron bien, pero acomodó muy bien el cuerpo y la pierna para definir y poner a nacional, uno a uno, que es un global de tres a uno, a falta de 15, 16 minutos, nacional, yo creo que da un paso más en la Copa Sudamericana. La primera colectiva que pudo ejercer el equipo tricolor en 75 minutos de juego corrido, cuando parecía que la cosa se ponía negra, allá en Santa Fe apareció Zavala, para blanquear en juego, muy buena la opción, para Otorvin este que de primera lo vio al número 11, sí, del 10 al 11 en cadena, fue lo de nacional, la definición perfecta del colo, lo dejaron de macho. De caramele que nada pudo hacer, una muy buena definición del 11, para decir que nacional continúa en la Copa Sudamericana.